¡Suscríbete al canal! Y ella sacó este libro que te da como tipo tareas y tienes que hacer lo que te indique Por ejemplo, aquí dice haz una página con cera y bueno yo utilicé colores de cera Una página de líneas e hice esto Entonces así cada página te da como que una tarea para hacer Y así hay diversas tareas que tienes que hacer con el libro Entonces bueno pues yo completé este Vean esto, voy a empezar con la serie 2 Este libro, vean, empezó así Y vean, vean, vean cómo quedó Vean eso Entonces bueno ahora vamos a poner a Create This Book 1 hacia un lado Porque vamos a empezar a trabajar en el libro Y luego les digo esta es la parte de enfrente Aquí dice Create This Book 2 By Mariah and You Dice decorame entonces esto lo vamos a decorar Luego viene en esta parte Dice tienes que escribir tu nombre Y así quieres decorar así no no Pero bueno aquí se escribe tu nombre En la parte de acá de adentro en la siguiente página Te dice como que un poquito sobre el libro De lo que se trata Y en esta te dice como Vamos a decir, te va a decir como Qué es lo que puedes hacer con este libro O qué puedes utilizar Por ejemplo te va a decir Que puedes usar pegamento Puedes usar pintores de acrílica Marcadores de permanentes Que puedes usar y así Entonces bueno esta es una página básicamente Que te da como que nada más como Claves y tips que puedes usar y que no Entonces bueno Y bueno antes de empezar Quería comentarles que En la cajita de información pueden encontrar el link Si quieren ver todo el flip through de este libro Cuando lo hice al terminarlo Hice un video enseñando absolutamente Todas, todas, todas las hojas Porque la mayoría las hice aquí en el canal Pero algunas las hice fuera de cámara Las que hice fuera de cámara Pues igual si quieren verlas Pues en la cajita de información van a encontrar el link Para ver todo el video Tengo un video larguísimo Donde hablo de cada página Cada una de las páginas Y tengo otro donde no hablo Y es así súper rápido Y nada más ven lo que son las hojas Y lo que hice Así que si quieren ver eso En la cajita de información la van a encontrar También tengo un playlist Sobre el libro Como creo que son como 27 videos De diferentes hojas que hice De tres o de dos Tareas En cada video Así que si quieren ver eso Igual en la cajita de información Lo pueden encontrar Y bueno pues aquí Ahora si vamos a empezar Con este video Disculpen el intro tan largo Pero tenía que explicar Sobre lo que he tratado Y todo eso Porque pues este es el primer video De esta serie Pero no se preocupen No todos los videos Van a tener un intro tan largo De hecho todos los intros De estos tipos de videos Realmente son muy rápidos Así que sin más ni más Vamos a empezar Ok y bueno voy a empezar Por decorar lo que es El frente del libro El lado Y la parte de atrás Y yo creo que eso lo voy a estar haciendo Con mis plumas pasca Y posiblemente use algunas calcomonías Aún no sé Pero creo que es lo que voy a hacer Pero sí voy a estar utilizando Mis pascas para esto Así que bueno pues empecemos Vamos a decorar todo El frente El lado Y lo de atrás ¡Suscríbete! 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 Ahí quedó la parte de acá La parte de acá Y ahora vamos con esta parte Y listo Así quedó Ya con la cinta Bueno lo hice todo Lo hice todo como colores neón Puse puntitos metálicos De colores aquí adentro Puntitos neones Todo alrededor Aquí puse un trow Esto negro lo pinté Para que no se viera Todo completamente negro Pinté esto La parte de aquí Me encantó Como se ve este lado Así como quedó Utilicé los mismos colores Que utilicé acá Para las orillas Para combinar esto Y en este lado Y en este lado Hice lo mismo Puse una línea sacada Y una sacada Para combinar También con la parte de enfrente Ya lo demás Nada más hice puntitos Y puse puntitos más pequeños Aquí para combinar Con esta parte La parte de aquí De lo que es Las hojas estas Lo iba a decorar Pero decidí no hacerlo Porque ver lo que pasó Con este En este tomé muchísimo tiempo Haciéndolo Y para que a fin de cuentas Quedara así Así que decidí Que en esta ocasión Lo voy a dejar así En blanco No voy a hacer nada De las orillas Así que bueno Pero bueno Vamos a continuar Ok Y bueno ahora Vamos con esta hoja Que es la primer hoja Del libro Y en esta dice Create this book By Mariah Elizabeth Y luego aquí Escribo mi nombre Te sé que escribo mi nombre Y voy a ver ¡Gracias! Ok Y bueno Así quedó esta página Y bueno Esta simplemente La hice con Colores Como vieron aquí Tenía que poner mi nombre Puse mi nombre Y para nada más Poner así como que Solamente el nombre Acá no quise poner nada Pero en esta parte Para hacerlo A ver Este como Con más color Agregue Como si fuera Una Una lámpara de mano O una flashlight Y pero esta flashlight Avienta luces Fosfores Fluorescentes Fosforescentes Entonces bueno Pues puse Así como que Si estuviera como que Más oscura Entonces puse Pinté la página Nada más gris Y puse Una lámpara de mano Aventando luces De colores Y pues si Eso fue lo que hice Para esta página Y ahora Vamos con la siguiente Y bueno En esta Dice Llena este espacio Entonces tengo que hacer algo En este espacio Ahorita voy a ver Lo que voy a hacer Y bueno Esta parte Ya nada más Te dice Como que usa Tu imaginación Intenta cosas nuevas Piensa fuera de la caja O sea Básicamente Haz lo que quieras Con este libro Es tu creación Inclusive Lo de Emphasize Dice This is your creation Es tu creación Entonces me gusta Que agregaron Esto es como que Una nota antes de empezar Y bueno Pues vamos a ver Que hacemos Aquí Ok Ya tengo ahí Como que unas florecitas Y así Y ahora voy a estar Agregando Estas calcomonías Pero las voy a estar Pegando con Con pegamento Porque estas Ya de hecho Ya no pegaban Están así como que Ya viejitas De hecho por eso Las quiero utilizar Y voy a aprovechar Para usarlas Así que bueno Voy a estar poniendo Simplemente estas Aditas Aquí dentro Ahí está Y bueno Ahí ya llené El espacio Y así quedó Ok Y ahora vamos Con la siguiente Y vamos Con la última Que viene siendo Esta O la última Del día de hoy Y bueno Esta dice Crea un comienzo Y tengo aquí Que poner El día En que empiezo Y mis Metas Para este libro Y dice Decora esta página Con cosas que Te recuerden De nuevos comienzos Así que Hagamos eso Y ya no Ya ni grabé Pero aquí Nada más hice Unas líneas Con mi regla Para que se hiciera Ver como que Esto es parte Como que eran seis Aunque en realidad Era nada más Cuatro líneas Entonces sí Mis medios de nuevo Son Utilizar diferentes medios Utilizar diferentes medios O sea Utilizar colores Pinturas Papel Diferentes cosas No nada más Marcador O nada más color En esta Hacer por lo menos Una página Por semana La tercera Es usar más acuarelas Quiero usar acuarelas Tengo que mantenerme Firme en eso Al número cuatro Terminar el libro Número cinco Continuar con mi tema De ochentas y noventas Y el número seis Poner mi fecha En cada página Así que Ahora sí Vamos a decorar Esta página Como lo dice aquí Decora esta página Con cosas que Recuerden de nuevos comienzos De ochentas y noventas Y el número seis Ok y bueno pues Aquí está ya Este que le puse Como que mi first start Y Yendo a esto Que dice que voy a tratar De utilizar diferentes cosas Para mis páginas Agarré unas calcomonías Tengo muchísimas calcomonías Así que habrán visto Que en otras páginas Usé calcomonías También al inicio Usé calcomonías Eso es porque Tengo muchas calcomonías Y quiero utilizarlas Porque Quiero No nada más Tenerlas guardadas Así que Por ese motivo Voy a estar utilizando Estas Ya que hay una flor aquí Voy a aprovechar Y voy a pegar Algunas flores Y listo Así quedó Esta página Esta página Decía que tenía que ser Un comienzo fresco Y pensé Que no había Algo más fresco Que una lechuga O bueno en este caso Un repollo Y aparte Algo Un buen comienzo El comienzo de la vida Es un bebé Así que decidí Hacer un cabbage patch Aparte esto va Con mi tema De ochentas y noventas O bueno ochentas Entonces así Hice un repollito bebé Y agregué Como vieron Unas palmas Nada más para darle color Y agregué Unas flores De Como de stickers Nada más Para darle un poquito Más de color a la página Y a la vez Utilizar Diferentes cosas Así como lo hice En el número Una de mis metas Que es usar Diferentes medios O sea diferentes Cosas para este libro No nada más Color Y marcador Sobre todo Así que sí Así quedó Y me gustó mucho Y bueno en esta ocasión Hicimos todo Lo que fue la portada El lado La parte de atrás Todo lo que es el cover Hicimos también La primera página Que es esta Donde teníamos que poner El nombre Escribir el nombre Y bueno como vieron Esto fue lo que hice Hice esta otra página Utilizando pascas Y en esta pues nada más Tenía que llenar este espacio Y bueno esto fue lo que hice Utilizando algunas calcomonías Algunas pascas Y algún color Y bueno la siguiente página Que hice Como vieron Fue esta Y esta fue la primer página Del libro En realidad Esta tenía que crear Un nuevo comienzo Y decidí hacer Un cabbage patch Quise agregar también Calcomonías Y como vieron Agregue calcomonías acá Agregue calcomonías acá No lo voy a estar haciendo En todas las páginas Simplemente que tengo Muchas calcomonías Y bueno Quiero encontrar maneras De utilizarlas Y pues que mejor Que aprovechar Y usarlas En este libro Pero bueno Espero que les haya gustado Este episodio De Create This Book Y déjenme saber Cual fue su página favorita Yo en esta ocasión Me encantó la página Del cabbage patch Pero me encantó La portada Sobre todo esto Me encantó el lado Como quedó Pero mucho les mando Muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos Adiós Adiós Adiós